En el Juzgado de Garantía de Portobara será formalizado el día domingo el imputado por el asesinato del concejal electo de Yanquihue, Richard Barría Triviño. La diligencia judicial responde a la solicitud de ampliación del plazo de la detención realizada el día jueves por el Ministerio Público durante la audiencia de control de detención. Hay que recordar que el fallecido político del Partido de Ciudadanos fue hallado sin vida el martes 1 de junio en su domicilio de la localidad de Loncotoro, con evidentes heridas cortopunzantes. Un día más tarde un joven de 18 años de edad se entregó al OS9 de Carabineros donde confesó su autoría en el crimen de sangre. El inculpado, junto con relatar lo sucedido, habría denunciado ser víctima de un acto de connotación sexual por parte del extinto edil. Fabián Fernández, fiscal del Ministerio Público de Portobaras, se refirió a esta audiencia realizada el día jueves. La audiencia sobre la base de los antecentes que fueron expuestos en la misma, se decretó la legalidad de la detención, ya solicitó del Ministerio Público, con el propósito de poder allegar una serie de diligencias investigativas y periciales en carpeta, se amplió la detención hasta el próximo domingo, oportunidad en la cual tendrá lugar la formalización de cargo respecto del imputado. El persecutor explicó que el inculpado será formalizado por el delito de homicidio simple, mantenéndose mientras tanto bajo la custodia de personal de Gendarmería de Chile. El primer de homicidio simple, el primer de homicidio simple,